¡Chicos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Necesito una intro! Estábamos con los pibes boludeantes recién, tardando en arrancar y no tengo una intro como youtuber, así que ayúdenme. Vamos a hablar de la vanlis, me está acompañando Seba, mejor conocido como ganador del último 3B3 de Digimon. ¿Qué onda, Seba? ¿Cómo estás? Oh, Liz, ¿cómo les va, chicos? También conocido como el líder de la guarida del elfo. ¿O cómo te gusta que te digan, Seba? El líder de Zero Chance. Bueno, está bien, equipo muerto, pero sí. Y también me acompaña Fermín, hábil jugador, hábil cocinero. ¿Qué más te destaca, Fermín? Contale a la gente. Sí, yo hago un poco de todo. Música, jueguitos. Ah, cierto, cierto. Es Game Developer o Development, ¿cómo se llama? GameTub, sí, GameTub. Bueno, ahora sí, nos dejamos de WLTS, vamos a lo que nos compete, como dirían los pibardos, y vamos a hablar de la vanlis. Escúchame, vanlis, fechas. Nos sorprendió, ¿no? 31 de agosto. Onda, lo anunciaron una semana antes, y le hicieron una ficha de la semana. Ya se hacía rogar esta vanlis, así que estuvo bien que salga. Pero a nivel fecha nos sorprendió, porque era como, che, Japón no tiene nada, Japón nos va a dar un mes, dos meses, hasta que salga. ¿Qué onda eso? O sea, sorprendió. Estoy de acuerdo con Seba, se hacía esperar, pero a gritos. Pero sí sorprendió definitivamente la fecha. Pero Bandai ya tiene un historial de que... Le chupó a un huevo. Meo que no, seguramente deben tener algún tipo de regla para planificar, si existe esa regla, no la conozco. Pero, no sé, fue muy raro. Bueno, estamos todos de acuerdo que fue mejor de lo que esperábamos, lo que es a fechas se refiere, ¿no? Quizás nos hubiera gustado que dejen, como siempre, 15 días del formato nuevo, y recién ahí la apliquen, como hicieron con Apokali, como hicieron con Shotmon, etc. Pero bueno, les chupó a un huevo. Ojo, lo hicieron. Ojo, se retrasó el formato. Lo hicieron para los gringos, los yankees. Para nosotros que hicieron retrasar, no lo hicieron. Pero sí, están cumpliendo con esa regla, ¿no? Dejar 15 días el formato. Está bien, ¿no? Me retracto. Bueno, de lo que no es ninguna sorpresa, este tarado en la Valdis. Cualquier jugador competitivo sabe que esta carta estaba mal, en combinación con la que viene. Sí, no, estoy haciendo una reacción a la Valdis. Ya la vimos, ya la conocemos. No pensé mucho sobre el video, pero los traje a los pibes para opinar estas cosas. Acelerar turnos en este juego creo que fue lo peor que nos pudo pasar desde siempre. Que el juego termine en tres turnos, o los menos posibles, es un embole. No sé qué opinan, chicos. ¿A ustedes les gusta tener un partido de tres turnos súper intensos para ambos lados, o un partido de 10, 15 turnos, los que tengan que darse? Por mi parte, me parece bien que ni mucho ni muy poco. Porque con cinco o seis turnos ya más o menos se defina el partido. No solo subir y que ya pierdas, ¿no? En caso de mazos pilita. Y en caso de mazos ruggeros, como por ejemplo el numemón, que ya turno uno, ya estabas viendo que podías llegar a incluso perder. Cuando el numemón sube, ya podías perder ahí, en el acto. Ok, ¿Fermín? Sí, por mi parte a mí lo que me sucede con el juego es que creo que independiente de lo que dure una partida, para mí lo crucial es que haya interacción entre los dos jugadores. Si no, es un poco... Ambos juegan al solitario y a ver quién termina su partida primero. Y yo creo que eso no es divertido en ningún TSG. Y lo que proponía esta carta era, te voy a ruggear y hasta que yo decida ruggearte, no vas a poder hacer nada al respecto, porque la abridina es intocable. Entonces, bueno... Ya que venimos de ahí a interacción, se supone que los ace vinieron a, entre comillas, solucionar eso. En cierto modo lo lograron, pero en cierto modo yo creo que no, no lo logran. Porque necesitas que tu bicho quede vivo después de que tu rival haga todas sus cosas. ¿Qué opinan al respecto sobre eso? ¿Alcanzan los ace? ¿O los ace actuales no funcionan? ¿Falta algún tipo de decir, bueno, este bicho en esta fase es intocable para poder hacerte un ace? ¿O tengo que forzarte que ataques el early, el start of main? ¿Qué onda con eso? ¿Cómo lo ven? ¿Siempre pueden dejar un DJ y hacer ace? ¿O si no es el temón explotan por los aires? Yo siento que es un poco lo que decís, en parte. Que pareciera como que en muchos casos, nada, tuvieron que en muchos mazos te echar el mono, el temón ese. Como para decir, bueno, no voy a permitir, o sea, voy a hacer que por lo menos sirva de algo mi ace. Porque si no, nunca te puedo hacer ace porque haces todo en tu turno antes de que yo pueda hacer nada. Pero por otro lado creo que están en una situación sana los seis. Porque creo que si tuvieran demasiada interrupción en el turno del rival, se podría llegar a volver a algo muy tóxico como lo que pasó con Chugi, que siento que se salió de control un poco, que era como, bueno, te counteré el counter, el counter, el counter, el counter, el counter. Es como, bueno, aquí estamos jugando con Triar nada más. Ok, ¿se va algo para llegar o seguimos? No, más de lo mismo. ¿Están viendo la pantalla, no? Por mí está bien. ¿Están viendo la pantalla, no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a agrupar ahora, vamos con un tema aparte, pero estos dos cosas se agrupan, así que lo vamos a charlar. Claramente el UCO estaba fuerte, de estas dos cartas era claramente la más fuerte, pero en combinación eran un completo desastre. No solo porque funciona con el UCO, sino porque funciona con cualquier carta este bicho. O sea, es básicamente, si tenías un UCO, es como hacer un híbrido, ¿no? Porque haces UCO, hacheas, ponés el 3. Era peor que un híbrido, gozaba 1. Ah, no, pero digo, a nivel general es como, subo el UCO con una memoria, bueno, sí. Y después pongo un Rookie, por 3 hago esto, giro, me sale 2. Cualquier Rookie, o sea, ni siquiera con UCO. O sea, a ese nivel también estaba bastante fuerte. Que era una particularidad que tenía verde, con Mimi, que se usaba cada vez menos. O sea, lo usan algunos masos, claramente, meta. Pero de golpe con esto era como, jaja, yo también puedo hacer lo que hace verde. Y mejor, y más eficiente, y más divertido. Claramente, el UCO a 1 o a 0, quizás creo que 0 era el número correcto. Y no tocar este LUI podría haber sido mejor. Pero, ¿qué opinan de, claramente, si el otro está a 1, esto tiene que estar a 1? No, el LUI tenía que tocarlo, sí o sí, por el Gabubón. El Gabubón es un mazo que es demasiado fuerte. Pero escuchame, yo probé Gabubón, todo BT14, BT15, BT16, hasta jugar Nume. Y el LUI era estúpido por los UCO, no por otra cosa. No era por los Gabus en sí. Pasa que vos con el Ancient lo matás, bajás el mat. Vos hacheás con los analogs. Vos evolucionás Gabu, bajás LUI, subís y volvés a hacer el mismo proceso. No vi el Supercombo BT17, me disculpas. El problema es el combo con BT17. Lo que está hablando, Seba, es de la versión que se estaba viniendo de Gabubón, que acá iba a estar pulida de lo que fue Japón y iba a ser un desastre. Para eso lo traigo a ustedes. Pudieron frenar ese desastre. Excelente. Sí, sí, es que de hecho creo que lo dicen en un mensaje, que más que nada el ban a LUI fue por eso. Porque Gabubón era un mazo demasiado fuerte. Literalmente lo menciona ahí, en la segunda línea. No lo leí, no lo leí. Ah, bueno, mirá, lo había leído. Como el BT6, matillida. Perfecto. Entonces sí, lo había leído, pero pensé que lo había leído en un mensaje cualquiera. Si bien vamos a comentar esto más adelante, es como, muy lindo tu mat, Mirage, ganó 4 de memoria. Bueno, sí. Por eso no pude jugar Gabubón, porque estaba Mirage bastante contento. Sí, pero para eso está después la segunda carta que está bañada. Ahora vamos a ver. Tranquilo, Sebastián, tranquilo. Escuchame, tenemos ganadores y perdedores con estos dos hits. Realmente ganó todo lo que no lo juega, perdió claramente cualquier mazo rush. ¿Y qué mazo, aparte de Numemón, se fue todo cogido por esta... Belfemón, diría. Belfemón. Si era un rookie selecto, predilecto, digamos, le dolía esto realmente. Porque quisiera como rushear. Red Hybrid también le dolió bastante. No, no, obviamente. Todo lo que es rush, sí, estoy parado. Claro, todo lo que es rush, básicamente, dolió. Aparte, bueno, quizás Numemón en este momento, o sea, hasta la bad list, se jugaba rush por estas cartas. Quizás ahora vamos a ver un Numemón haciendo Nume... Monza en la breeding. Y después sale Monza X. Hay que ver. Y eso puede ser más interesante. Igual, bueno, después tenemos lo que sigue, que ya se conocemos, pero nada. Bueno, hasta acá llegamos, estamos todos de acuerdo, no hay grandes discusiones. Eran merecidos. Quizás el UCO a cero, pero bueno, ya con el Lui creo que es consistente. Hammer. Amigo, ganá memoria en un mazo donde robás todos los turnos. Estaba mal. Estaba muy mal esto. Claramente... Estaba muy mal porque era una carta que no tenía ningún tipo de costo. Sí. Era gratis en la vida porque lo dice ahí. Y cualquier mazo azul la podía correr. Y cualquier mazo que jugara alguna carta azul también la podía correr. Porque era estúpida. Es estúpida. Bien pegada. Para mí falta que saquen una nueva carta azul que haga algo parecido. Que, no sé, de una memoria. O si tenés un 2DG en campo de 2DM. Algo más complicado en la vida. No sé qué opinan ustedes en la vida o en el nivel del gameplay. Y fue un golpe. Yo creo que la Hammer... Ahora le dejo hablar a Seba que se hace como predilecto de esa carta. Pero para mí lo que pasa con la Hammer Spark es que definitivamente había que pegarle. Pero es cierto lo que decís vos, Lucho, que estaría bueno un reemplazo mejor diseñado. Más delimitado con condiciones para aprender. Porque azul no deja de ser un color tempo. Y está bueno que te da cartas que le den tempo. Pero esta carta era ridícula para mí. Seba. Pero para mí la Hammer, si bien es una carta que fue básicamente de las primeras options azules que salió en el juego. Y al principio la Hammer era como una carta que... Sí, era normal. Por cómo estaba ambientado el juego, era una carta que incluso ni se usaba. Pero evolucionó tanto el juego que, como dice bien la imagen, que ahora robás tanto que no te costaba de nada descartarte mano justamente para seguir jugando tu turno. O inclusive también servía para no perder contra Mirage en el Mirror, por ejemplo. De hacer el Hammer justamente era sacarte cartas de mano. Entonces, si bien el golpe estuvo bien, ahí tienen que inventar una carta igual que no sea tan abusiva. Por ejemplo, lo abusivo para mí de la Hammer es las dos de memoria que ganaba cuando salía de chequeado. No, esa también lo tenía Violeta y no te cambiaba. Quizás... No, no, pero para mí el problema es que ganes dos de memoria. Sobre todo, también otra cosa. Para mí, un ejemplo, y capaz que habrá gente que me lo critique esto, pero para mí un ejemplo de una Hammer Spark bien diseñada es la Gravity Crash. La Gravity Crash no hace nada de seguridad. Y en tu mano te exige que la uses bien y que sepas si el turno que le vas a usar probablemente tenga que ser el turno que ganes. Porque si no, después le da dos de memoria al oponente. Me parece que está bastante mejor diseñada. O sea, está mejor diseñada claramente, pero no creo que esa sea la respuesta. Porque cuando haces la... ¿Gravity se llama? Sí, yo me olvidé el nombre de la roja. Gravity Crash. Sí. Generalmente la usás para ganar. O sea, por cómo planteás el mazo, la jugás para ganar. No la jugás para ver qué onda el turno. O sea, bueno, estirarte a sobrevivir, pero no la usás. Como la Hammer que... Che, la uso de pana, total, no pasa nada. No, pero es flexible. Porque podés dejarlo en uno y si el otro tiene zeta, sabés que lo dejas en tres. Es una carta flexible, ¿no? No es que sí o sí es para ganar. O sea, no me parece que está mal. Y de hecho, perdón, pero muchas veces la Hammer lo usás cuando decís, bueno, me guardo todas las Hammers y el turno que las voy a usar es para ganar. Usualmente no dejas la Hammer para no dejarlo en cuatro. Pero tipo, suele ser una mala jugada gastar tus recursos para dejarlo en uno menos y morir al oponente. Sí, hay que ver a qué juega cada mazo. Pero bueno. Sí, sí, obvio. En su momento el rojo era para ganar y azul en esa diferencia la usaba cuando quería, como podía, y servía. Y si no la tenías en la mano, en la vida sabías que era un recurso y no como el rojo, que era como... Ah, ¿cómo? Pero sí, ahora los mazos fueron cambiando y quizás, como decís vos, usás la roja, usás la que sea para acomodar el turno de otra mejor manera y no terminar el partido. Pero bueno, estamos de acuerdo que el hit estuvo bien. Quizás estamos también de acuerdo que falta algo en su defecto que la reemplace, ¿no? Hay que ver qué onda. A ver qué sacarán, claro. ¿Quién ganó con esto? Cualquier mazo que no es azul. ¿Quién perdió con esto? A nivel competitivo, claramente. Aparte de todos los azules. Mirage. ¿Y qué más? Azul, bueno, Gabu. ¿Y qué más? Bueno, Híbrido Azul. Híbrido Azul juega... ¿Quién juega Híbrido Azul? El nuevo, el nuevo Alain Singaruro. Pero así, ¿a nivel antes BT-17? No, solo el Mirage. Antes del Mirage... A ver, si bien estamos todos de acuerdo... Imperial. Alguna lista de Imperial jugaban... Imperial, podés. Si bien estamos de acuerdo que a Mirage no le pegaron, 99% no le pegaron, esto le afecta. Y bueno, es como decir, bueno, acá, por acá le dieron un poquito algo menos al mazo. Pero bueno, ya sabemos que no. Bueno, Awakening of the Golden Knight. Si no me equivoco, en mi serie no la tocaron, ¿no? ¿La de uno no la tocaron? No. No, no la tocaron. Quizás uno esperaba que toquen esa, ¿no? Antes que esto. Sí, de hecho sí. Era un golpe bien dado. Era un candidato muy, muy, muy fuerte para tocar. Además, entiendo que esto viene de la mano de Numemón, ¿no? Porque eres como, che, con esto no le puedo bajar de PE y Numemón me bajaba de PE, etcétera, etcétera, etcétera. Igual esto se perdía, ¿no? Se perdía. Sí, pero era irrelevante porque eso era durante el turno oponente y justamente Numemón lo que quería era poder lidar con el Magna X que era en el turno oponente. Creo que el chiste era que pasas un level 4 a un level 6 por 3, creo que ese era el chiste. El chiste justamente era ese, de nivel 4 por 3. Sí, si bien esto le pega a Vaccine, un dato de color, testeando con los pibes nos dimos cuenta que esto también es un golpe re duro a Armour Rush. Sí, también, sí, seguro. Pero más de lo que uno creería, a pesar de que tiene Magnamones, es re duro porque aparte ahora salió un flamedra promo que es muy bueno para la lista y hace que sea menos consistente el juego porque no podés ahora guarpearlo al Magna X con esa opción. Bueno, es un hit que esperamos, quizás no era la carta que esperamos, pero estuvo bien, estuvo bien. O sea, no molesta tanto como pareciera, o sea, jode, todo hit jode, obviamente, pero no molestaría tanto como pareciera. Quizás como decís vos, al Armo le saca un toquecito de inconsistencia, al Baxil lo hace, si el mazo era 10 puntos, era hasta 9.5, 9. Quizás tenga que pagar por hacer su Magna que pague los 5, la Roti Munda. Pero bueno, ya le da más chance al rival de hacer cosas en su turno. Bueno, acá lo que decían, mandamos en X, 16, 16, 16, 16. Bueno, yo creo que acá está la carta que tienen que retirar, ya desde que empecé a jugar el mazo, desde BT14, BT15, bueno, BT15 ya empezó el mazo. Lo que estaba mal de esta carta era que, no importa que tengas arriba, caía un numemón. Para mí, si lo hubieran hecho bien, si decía, si el nombre de esta carta es numemón o monsemón, podés jugar algo. Pero no, hacías Venus, hacías Ritmo, hacías lo que se te canta y caía un numemón. Claramente esta carta estaba mal en ese sentido. No, y también que cayera algo más que el level 4. Las cosas que flotan deberían flotar lo de su mismo nivel o menor, no algo de mayor nivel, no tiene ningún sentido. Estamos todos de acuerdo que... Pero creo que el problema era ese, ¿no? Porque hacías una Venus todo de pana, te la llegaban a matar y era como, bueno, cae un level 6, de vuelta. No tenía sentido. Es un buen hit si deja el mazo en pelotas. Uno creería que sí. Le pega bastante, sí. Sí, sí, sí. Es un buen golpe, pero no deja inútil el mazo. No, no es totalmente, sigue siendo viable. A eso voy. El mazo sigue siendo, por eso decía al principio, quizás empiezas a hacer pilita, empiezas a jugar de otra forma, empiezas a jugar con otras techs. Hay que ver, o empiezas a jugar más tranquilo. Ojo, también tocaron los Ucomones, que la mitad del mazo era Ucomón Rush. No se olviden de eso. Bien pegada, claramente ganaron todos menos Numemón y perdieron todos los Numemones. A tu casa. De a... Bueno, no sé qué mierda dicen. High war, bla, 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 bla. Level 6, sí, acá está el chiste, level 6. Y de ahí el level 7, que era Rhythm, bla, 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 tenés ese sentido. Y bueno, acá el otro toque. Sí, acá el último toque de la lista. Me parece que vuelve a Marijo a ser lo que era. Me la juego a ver qué onda la seguridad. ¿Qué opinan ustedes? El toque de TK está bien, porque como no limitaron la coste 1, ¿no? Tenían que tocarle otra cosa, no solamente la Awakening. O sea, la Awakening no tocaba a Marijo, tocaba a Magna. Claro. Exactamente, sí. Claro, en realidad tocaba, en parte, o sea, toca Magna y también toca, che, no queremos que Mazos, que no tendrían que estar usando Magna, Money Kiss, lo abusen tanto. Claro. Lo pueden seguir usando, pero no lo abusen tanto, loco. O sea, y Vaccine abusaba mucho de eso con la Option. Estoy de acuerdo con lo que dice Seba, hablando con Capese, que es otro compañero como yo que jugó mucho a Vaccine Armor. Ambos estamos de acuerdo en que, claro, esta carta en realidad es un... Yo no lo vi de esta forma y Capese me dijo eso, que esto es un golpe indirecto a la Emisery. Porque ahora es más difícil que la Emisery te rinda. Porque necesitas tener un TK para recuperarte. Si no, te estás sacando una vida y no siempre hay que hacer eso. También. Bueno, estamos de acuerdo. Acá ganó todo lo que no es amarillo. Perdió Vaccine y Armor. Sobre todo Vaccine. Pero me parece bien. Si no tocaron a Emisery y tocar esto, me parece que estamos todos de acuerdo. A mí me parece un poco de más. Yo hubiese pegado a Emisery directo. No, bueno, bueno, por eso. O sea, falta de Emisery me parece que está bien el TK. Sí, sí, sí. Yo lo que digo es, si bien es verdad que Vaccine Armor cuando sale la jugada es re opresivo y es tiercero. Sí. Es como que por otro lado, digo, creo que el juego tiene que de manera sana ir rotando entre darle poder a cada color. Tipo, que cada color tenga su momento de brillar. Y está haciendo medio el momento de amarillo. Y como que duró poquito. Pero bueno, está bueno igual. Que no se vaya, no se salga el control. Y bueno, parece que no, pero sí. Pandai libera cartas cada tanto. Es verdad. Ah, vamos. Sí, liberó Tommy, así que ya hubo antecedentes. Sí liberó el Savior, que no hizo una verga. Pero sí. Bueno, bla, bla, bla. Lones per turn. Este no es Lones per turn. Por eso lo vi en Coso. Pero bueno. Esto aprecio mucho que hayan hecho esto. En vista de que nos están por llegar dentro de poco la Bellstar X. Sí. Si bien juega otra cosa, la Bellstar X se puede jugar en el Bellstar original. Y la verdad que era innecesario que le pegaran tanto a todos los Gabumones y Violetas. No, no, no. Así que nada, está bueno. Era por Apocali, claramente. Sí, sí. Y Aismón. No, obvio, obvio. Pero no solamente por Apocali. También fue por Gabo, por Bellstar. O sea, esos mazos con el Garuru X no limitado y el Gabo X no limitado. Era una locura. Ya entienden que Violeta, con las cartas actuales. Donde tiene 5 o 6 cartas en trash. Y robó 10 cartas, ya te explota. Obvio, obvio. Pero se dieron cuenta de que le habían pegado de más. Y está bueno que retrocedieron. Seguro. Aparte creo que Violeta no topió en nada últimamente. No, literal. Por eso. Por eso, por eso. Bueno, creo que acá termina la lista. Te voy a tener un dato curioso. La Vanley fue tipo 7 de la mañana en Argentina, ¿no? Sí. Sí, 6 y 7. Tipo 7 y cuarto. Yo tenía una en stock, se vendió. No sé a cuánto se habrá ido. Pero la vendí, no sé, a un dólar. Blah, boludo, explotado. Al toque. Bueno, gente. Tenemos lo que fue la Vanley con la opinión de los muchachos. Seba, conciso y preciso. ¿Alguna carta que te hubiera gustado que esté acá a 1 o a 0? Sinceramente, el patamón. Ok. El patamón amarillo. ¿Por qué? Rápido, dale. Diez segundos. Me parece una carta muy fuerte y que a futuro limita el crear cartas amarillas por culpa de esa carta. ¿Farmín? Yo, literalmente, la única carta que me quedaba acá en el tintero es el Mirage de BT11. Me parece que es una carta que hoy por hoy es demasiado tóxica y el mazo tranquilamente podría correr con esa carta 1. Y es lo único que le pegaría a la Mirage, esa carta. Te voy a hacer un paréntesis. Yo creo que a menos que esa carta, como cualquier otra, se juegue en adición a otro mazo que no sea el de su arquetipo, creo que ahí es momento de pegarle. Mientras tanto, creo que habría que ver la manera de que esa carta no explote a nivel general. Pero sí, es una carta que muchos quieren ver caer. Yo, más que nada, porque ya estoy cansado de ver la misma caja siempre frente mío. Sí, de ver Mirage hace dos años Mirage. Claro, ya no me molesta el mazo, eh. Posta, yo ya no me quejo del mazo. Es aburrido jugarle a ese mazo ya. Como que ya me aburre. Sí, sí, sí. Como que quiero jugar a otros mazos. Por eso yo obtengo un momento por jugar security, para detonarlos. Y como cualquier persona, con X mazo también optó esa estrategia. Por mi parte, yo, ojalá, no creo que no va a pasar. El sudomona 1 creo que era momento para ver qué onda. Creo que era un buen hit. No se dio. Tocaron hammer, algo es algo. Pero bueno. Yo creo que el momento para pegarle a sudo va a ser cuando traigan un buen reemplazo Ace Azul, level 5. Porque si no, Azul se queda sin Ace level 5. Bueno, que se jodan, boludo. Violeta no juega 6 formatos, que se jodan. Y bueno. Esa es la otra. Pero sí, estamos de acuerdo que con cada ban o con cada limit, esperamos que caigan cartas similares o que empiecen a apretar por arquetipo. Es decir, no sé, si juegas Mirage, para ganar memoria, acá abajo tengas algo con Gaumon, entendés en el nombre. Alguna pelotudeza, sí. Porque si no, cualquier mazo se puede ir de control. Bueno, gente. Acá nos vamos despidiendo. Creo que no nos olvidamos de ningún detalle. Chicos de acá, del chat. Ah, qué chat. Tiene un video. Qué chat. De la comunidad que bancan, como hicimos recién en estos últimos dos minutos, qué carta te gustaría que esté a uno o a cero y tirame el porqué en comentarios. Seba, saludos y despedidas y agradecimientos y publicidad. Todos saludos a Cero Chance siempre, a todos los pibes del Discord, todo, etc. Y nada, compren muchas cartitas en la borrilla del Elfo, por favor. Y en Luchito, Espegue y Mil Lomas también. No sabía ni cómo hacer ya. Suscríbanse y like en el video, putarracos. Excelente. Hasta luego, chavales. Vamos a tirar el famoso blanco y negro que no edita Lucho, porque esto se sube así como está. Y antes de empezar estuvimos cinco minutos tirando intros de Minecraft. Así que hasta luego, espero que lo hayas disfrutado y que sigan viendo muchas transmisiones con vosotras. Sin más que decir, suscríbanse y denlela. Hasta la próxima.